Vamos a comenzar como siempre revisando nuestra agenda policial porque este día martes una patrulla de carabineros protagonizó un atropello a una mujer que estaba cruzando por un paso de cebra en la comuna de San Francisco de Mostazal, esto en la región de Ojigues. Claro, todo esto quedó registrado en las cámaras de seguridad que había en el lugar. Afortunadamente la víctima terminó solo con lesiones y carabineros en todo caso abrió un sumario para indagar el hecho. Los antecedentes los conocemos de inmediato junto a Camila Espinosa. Buenos días. ¿Qué tal Andrea y Rodrigo? Así es, informaciones desde San Francisco de Mostazal. Ustedes lo comentaban también el día martes una mujer de 56 años fue atropellada por una patrulla de carabineros. Aparentemente según las informaciones preliminares esto habría ocurrido producto de que durante la mañana había sol y esto habría cierto hecho que el carabinero que venía conduciendo esta patrulla no pudiese avisar a esta mujer que venía pasando, venía transitando por este paso de cebra, este paso peatonal ahí en San Francisco de Mostazal. Una vez que esto sucede carabinero se baja del vehículo y traslada a esta mujer posteriormente hasta el hospital de Granada donde finalmente se dan cuenta que tiene un esguince en su muñeca derecha que le complica bastante además de otras lesiones en la cadera. Nosotros pudimos conversar con esta mujer, la víctima de este accidente así que pasemos de inmediato a revisar las declaraciones. Entonces como yo vi que estaban detenidos yo dejé pasar los vehículos que venían y crucé, no vi la patrulla cuando dobló porque no vi que estaban señalizando tampoco, lo vi solamente encima cuando me golpeó de frente y me lanzó como se ve en el video. Sí, se detuvieron y se bajó el acompañante del conductor, luego el conductor y me preguntaron si yo necesitaba una ambulancia, cosa que encontré ridícula porque era yo la atropellada, ellos deberían haberme pedido inmediatamente. Bueno, lo decíamos también, ella fue trasladada hasta el hospital de Granada donde rápidamente se le dio el alta producto cierto de esta lesión menor que tenía en su muñeca, lo que sí el impacto como ustedes pueden ver ahí fue bastante fuerte a raíz también de esta situación. Nosotros también conversamos con carabineros, tenemos su versión así que pasemos de inmediato a revisarla. Un vehículo policial Z, marca Dodge Durango, se dirigía a un servicio tránsito de colegio y en una arteria principal de la comuna, con la intersección de otra calle, gira a este conductor a la izquierda y atropella a esta persona de sexo mujer, 56 años aproximadamente. Y cambiamos rotundamente de tema, esta vez nos trasladamos hasta Quilicura. Tres sujetos a rostro cubierto ingresaron durante la noche a la empresa Inalco, dedicada a la venta y compra de vehículos ahí en ese sector, lo reiteramos, de Quilicura, específicamente en Freymontalma 9590. ¿Qué es lo que habría ocurrido? Bueno, ellos ingresan por un costado con una herramienta, un Napoleón, rompen la reja, ingresan a este lugar y posteriormente se dirigen hasta las oficinas. Las comienzan a registrar, donde posteriormente se dan cuenta que hay una caja, una caja fuerte que al parecer contendría dinero. De inmediato la toman, se la llevan del lugar y posteriormente se dan a la fuga con ella, según señalaba también Carabineros, aparentemente caminando desde el lugar. Incluso también estaban los guardias de seguridad durante la noche, pero lamentablemente nadie logró percatarse de esta situación. Lograron llevarse por lo demás 30 millones de pesos que estaban al interior de esta caja fuerte, producto de que el día anterior habían también logrado vender uno de los camiones del sector y habrían guardado, ¿cierto? Este monto al interior, lo decíamos, de esta caja fuerte. Nosotros pudimos conversar con Carabineros, así que pasemos a revisar las declaraciones. Tres individuos a rostro cubierto habrían ingresado por una de las mallas perimetrales de esta empresa, que se mantiene el rubro de compra y venta de vehículos. Con un napoleón habrían cortado las rejas perimetrales y habrían ingresado al interior de esta empresa. Procedieron al registro de diferentes dependencias hasta la oficina, encontrando una caja fuerte, en la cual en su interior mantenían 30 millones de aproximados, a raíz de la venta de un vehículo de carga pesada. Bueno, también se llevaron un notebook, lo que sí, como les contábamos al inicio, actuaron a rostro cubierto, por lo tanto va a ser bastante complejo ahí lo que se va a tener que realizar por parte de Carabineros, a raíz cierto de este robo, que por lo demás se llevan 30 millones de pesos. Lo que sí, habían cámaras de seguridad al interior de esta empresa, las cuales van a ser clave para poder dar con estos tres individuos que, una vez cometido el robo, se dan a la fuga. Andrea, Rodrigo. Camila, muchísimas gracias por la información. Que estén muy bien. Buenos días. Buenos días.